Hoy os voy a enseñar mi colección de diademas y felpas, que por cierto las tengo por aquí. Están regularcillas organizadas, pero bueno, de momento es... Vamos, la realidad es como lo tengo. Las tengo en estas de cita que me compré en Primarga hace tiempo, que por cierto lo habréis visto en algún haul. Pues como veis, por aquí tengo todo lo que son las diademas y por aquí todo lo que son las felpas, o bueno, como lo llaméis vosotras. La verdad es que tengo una colección bastante amplia porque soy la típica que lo guarda todo, o sea, pasan los años y pasan los años y nunca pierdo nada. Todo lo cuido, o sea, soy, vamos, tengo cosas hasta de cuando era pequeña. Vamos, con deciros que, mirad, esta felpa es de cuando yo era pequeña, o sea, es que fijaos si guardo todo. Así que nada, vamos a ver qué tengo por aquí, os voy a ir enseñando todo. Voy a ir bastante rápido porque como veis, hay muchas cosillas. Así que vamos allá. Vale, para organizar un poco el vídeo los voy a dividir en tres secciones, en las de fiestas, las normales y las de verano. Las de fiesta porque son las más arregladitas, las más elegantes, las normales porque son las que utilizo más a diario, y las terceras serían las de verano porque son las que me suelo poner para ir a la playa, la piscina, o cosillas así, porque son como, bueno, ya lo veréis. Así que nada, vamos a empezar con esta de aquí, que me parece súper bonita. Esta la compré en Zara hace, pues, un par de años más o menos, y esta no es, vamos, es una diadema porque no va cogida por aquí abajo ni nada de eso. Aunque yo digo diadema, pero también le digo felpa, o sea, hago un lío con esto de diadema y felpa le llamo segúmedes. Como veis, es así en color rojo, súper elegante. Además, es así como de seda, como de raso, es un tejido así súper elegante. Me parece preciosa, la verdad. Luego tiene esos puntos de colores diferentes así entre verde, amarillito, mostaza, bueno, dorado o algo así. Y luego, bueno, es que estoy mirándome en lo que es la pantalla del móvil y entre el aro de luz que me da todo el reflejo, pues estoy que no veo nada. Así que si me equivoco ya sabéis por qué es. El caso que tiene también un poquito de fucsia, si no recuerdo mal, y la verdad es que súper bonita. Luego también tiene estos detallitos así como de brillantitos, en plan salteado un poco. Y me parece lo más, la verdad es que esta me gusta muchísimo. Y bueno, pues esta sería la primera. Por aquí tenemos esta de Zara también, que la pillé hace un año más o menos. Esta es la más elegante que tengo, me parece preciosa. Como veis, es todo de brilli brilli. Pero lo chulo de esta y lo más original es que según la pongas, o sea, según la veáis, se ve con un tonito así como rosado o moradito. Y por aquí como un tono azulón. Va cambiando según la perspectiva, o sea que, mirad, me parece lo más. Por supuesto me la pillé, creo que fue en rebajas. Porque, chicas, si tiene descuento, tiene rebajas o lo que sea, pues ahí es cuando suelo aprovechar la mayoría de veces. Sobre todo aprovecho para comprármelas en rebajas, en tiendas como Zara y todo eso, que se nota porque los precios son un poquito más elevados. Y bueno, si por ejemplo fuese de primar, pues no habría que esperar de descuento a nada, porque es que eso es súper barato. De hecho también, por ejemplo, tenéis tiendas como Clarisse, que esas pues tienen 2x1, 3x2, cosas así, así que ese tipo de ofertas también están muy bien para aprovechar cuando os gustan, pues eso. Cuando os estáis buscando alguna diadema o felpa chula, pues, bueno, yo me fijo en ese tipo de cosas, la verdad. Pero por si os sirve de consejo, pues ahí lo tenéis. Por aquí tenemos esta de aquí, que me parece súper elegante también, en color negro. Esta me parece una pasada con, o sea, con el efecto así de trenza, como trenzado. Esta la pillé también de rebajas en mango, también un Black Friday o algo de eso, ya sabéis que suelo aprovechar. Y me parece, vamos, lo más. La verdad es que esta combina con todo, porque ya sabéis que el negro pues pega con todo, evidentemente. Así que esta sería como el comodín para cuando quiero ponerme una diadema o una felpa o algo de eso. Pero, pero eso, en un color liso, porque pues a lo mejor ya llevo una camisa estampada o lo que sea y no me apetece combinar y quiero ir un poquito más, un poquito más elegante. Por aquí tenemos esta maravilla de diadema, que me parece súper bonita. Esta es de Pull&Bear, puede que todavía esté disponible, porque la pillé hace muy poquito. Bueno, hace poquito me la pillé en el Black Friday pasado, o sea que puede que todavía tengáis algo de suerte, pero no lo sé. Es impresionante. Además, es lo mismo, bueno, súper parecida al efecto óptico de la otra, que según la mires, pues tiene también unos puntillos de luz así como en azul. Me parece preciosa, es súper elegante. Y esta parece muy pequeñita, pero luego queda bien, bastante bien. Me encanta esta, esta es de mis preferidas sin ninguna duda. Esta ha sido la última en incorporarse a la familia, la compré en Esfera hace poquito. Me parece preciosa, la verdad. O sea, es súper elegante. Y el color es que es precioso, vamos, o sea, me parece tan bonita. Es súper parecido el color, lo que pasa es que esta es rojita y esta es en fucsia, pero vamos. También me costó muy baratita, me parece súper elegante, preciosa. Por aquí tenemos esta diadema que también me parece súper elegante, en este caso es de lentejuelas en color negro. Y va haciendo así como una florecita súper mona. La verdad es que esta era de mi hermana, pero se hartó de ella hace ya bastante tiempo, hace muchos años. Y me hice yo con ella porque yo todo lo que... Vamos, yo voy recogiendo todo lo que mi hermana no quiera, mi madre ya no le quede bien y todo eso. Así que yo me lo voy quedando todo. Así que tengo esta maravilla que es súper bonita. Esto no tengo ni idea de dónde es, no sé dónde se lo compró, pero bueno, os lo enseño también. Por aquí tenemos esta diadema de aquí que me parece súper bonito este tono azulón. Y luego tiene bolitas así en color gris, gris, plata, oscuro, por así decirlo. Y la verdad es que esta también es súper elegante. Esta la compré en Primark hace bastante tiempo, si no recuerdo mal, pues cuando estudiaba la carrera. Pues yo qué sé, en primero de carrera, segundo de carrera, yo qué sé. Pero hace ya bastantes años y también la conservo. Y por último en esta sección os enseño esta diadema de aquí, que esta me parece una pasada. O sea, esta me la compré cuando estuve en Cork estudiando inglés, que me fui allí unos cuantos meses. Y me parece súper bonita. Me la compré... ¿Cómo se llamaba esta tienda? En River Island, ya me he acordado. Mi inglés es pésimo, ya lo sabéis. O sea, que la pronunciación no hagáis caso. Y la verdad que me parece súper bonita. Que por cierto, de esto también tengo el coletero juego. Así que si queréis la colección de coleteros, déjamelo por ahí abajo. La verdad es que me encanta el estampado que tiene, los colores. No sé, me parece preciosa. Y luego también, pues este brillantito de aquí que tiene en medio, lo hace súper elegante, la verdad. Esta la verdad es que es un estilo así un poquito más hippie, por este estampado, por los colores que tiene. Pero a la vez, entre el tejido que tiene y el brillantito de aquí y todo eso, pues en realidad es elegante. O sea que, vamos, que te puede encajar tanto para un estilo así un poquito más formal, más arreglado, como un look totalmente informal. Ya es según el estilo que tú le quieras dar a ese conjunto. Y mirad, es que el estampado es tan bonito. Mirad, os enseño por aquí para que lo veáis mejor. Vamos, me parece una pasada. Como veis por aquí es súper ancha y luego se va cerrando así. Vamos, impresionante. Ahora sí pasamos a la sección de diademas y felpas que son un poquito más normales, más para diario y todo eso. Y por aquí tenemos esta de Animal Print, en este caso de Lopardo, que por cierto, este estampado de Lopardo me parece súper bonito. Porque como tiene el fondo así clarito, me gusta mucho. Esta la compré hace un mogollón de años, o sea, hace una barbaridad. Yo creo que he estado en el cole. Y la compré en H&M, que por cierto, compramos dos porque no sé si me la compré, o sea, si me la compré con mi madre o me la compré con mi hermana. Pero bueno, en casa hay dos, yo tengo esta. Y luego mi madre en su cuarto tiene otra. Lo que pasa que no sé si en realidad era de mi hermana y luego se la quedó mi madre, yo qué sé. Y la verdad es que no se ha puesto fea, no se ha estropeado. Y mira que le he dado tute. Esta es la típica que me pongo yo tanto para salir a la calle como para maquillarme y todo eso. Por eso digo que con todo el tute que tiene está bastante cuidada. Y es que es súper cómoda. La verdad es que es una de las felpas, bueno, de las diademas, ¿ves cómo siempre me lío? Es la diadema de las más cómodas que tengo. Por aquí tengo otra de Lopardo que me parece súper bonita. En este caso es una felpa. Y esta la compré en Primark hace ya bastantes años. El estampado es un poquito más arreglado que la otra, por así decirlo. La veo como un poquito más elegante o así por los colores que son un poquito más oscuros y todo eso. Así que eso. Por aquí tengo otra diadema que me parece súper bonita. El estampado que tiene, vamos, me parece una pasada. Entre los tonitos así con moradito, naranja, azulillo. Vamos, me parece súper bonita. Esta me la pongo mucho con los labios en color morado y es que queda tan guay. O sea, la mezcla es brutal. Y esta no recuerdo dónde me la compré, así que es que no tengo ni idea. O sea, estoy intentando hacer memoria y mira que yo tengo súper buena memoria para estas cosas. Pero en este caso es que no me acuerdo. O sea, en Primark ya os digo que no. Fue en una tienda de estas rollo Woman's Secret o Pull&Bear. Vamos, me inclino más por Pull&Bear, fíjate. Vale, las tres mosqueteras que tengo por aquí me las compré. La típica promoción de estas de Clarice, que eran 3x2 o algo así. Y la tengo de hace mogollón de años. Esto yo creo que me lo compré cuando estaba en el cole. O sea, que fecha de años, la verdad. De hecho, como veis, esta es la que más cuidada está. O sea, como la más nueva y todo eso. Porque esta y esta me la he puesto, vamos, lo que no está escrito. O sea, como veis, tiene pelotillas y de todo. Esta os la he metido aquí, la sección de diario. Porque yo esta me la ponía para diario. Pero claro, ahora como están súper estropeadas, pues la tengo un poquillo más apartada. Y me la pongo, pues eso, para maquillarme o para, bueno, para estar por casa y eso. Y esta sí que me la sigo poniendo pues para ir a la calle. Porque esta está fenomenal. O sea, esta está súper bien conservada. Es súper sencilla, esta no tiene nada. Es así lisa, en color gris. Y esta en azul marino y en negro. O sea, que esto no tiene ningún misterio. Es una felpa normal y corriente y ya está. O sea, que pasamos a esta de aquí. Y esta sí que era de cuando era pequeña. La verdad es que no sé con qué edad la tuve. O sea, con qué edad me la compré y todo eso. Pero a día de hoy me la sigo poniendo. Me parece súper bonita. Y la verdad es que echo de menos las típicas diademas así. Que son así como pintadas, como con un dibujito pintadas. Y que tienen los pinchitos de esto para que el pelo se recoja bien. No sé, la verdad es que echo de menos este tipo de diademas. Porque últimamente solo las hacen así. Y no sé, pues la verdad es que me gusta. De hecho tenías unas muy chulas así estilo retro y todo eso. Que esas también las tengo que tener por algún lado. Pero es que no las he encontrado para el vídeo. Así que a ver si están algunas de ser o alguna cosa de esas. Porque como a veces entra mi hermana o mi madre al baño y me cogen cosas. Pues por eso se me pierden. No porque yo las pierda, sino porque ellas vienen, me lo tocan y ya. Y las últimas de esta sección serían estas de aquí. Que esto es un pack que me pillé hace muchísimos años en Primark. Y la verdad es que esta, vamos, apenas me la pongo. Porque el estampado sí que me gusta de esta. Tanto de esa como de esta. Pero lo que es la forma no me hace mucha gracia las cosas como son. O sea, es como anchita y luego se va cerrando hasta llegar al lazo. No sé, eso... La forma que tienen no me termina de convencer ya. Así que me las he puesto... Bueno, me las puse en su día muchísimo tiempo. Y ahora es la típica que tengo ahí y que no toco. O sea, que se va quedando ahí, se va quedando ahí. Y bueno, pues eso es lo que pasa. Con las que no me suelen gustar. Así que... No sé, no sé qué hacer con ellas. Igual se las regalo a alguien. O yo qué sé. O las utilizo pues eso para maquillarme y todo eso. Ahora pasamos a la sección de veranito. Que si playa, piscina y todas esas cosas. Tengo esta de aquí que me parece súper bonita. Os voy a contar la historia de esta. Esta, yo me quedé con todas las ganas de comprarme un bikini cabilla. No sé si os acordaréis. Con este estampado. No sé si os sonará o no el estampado. Pero había un bikini precioso. Con una forma súper original. Y me quedé sin el bikini. ¿Qué pasa? Que como yo necesitaba este estampado. Pues vi la diadema y al final acabé comprándome pues la felpa esta. Dije, ya que no me puedo comprar el bikini. Pues por lo menos tengo el estampado en felpa. Así que eso fue lo que hice. Y pues aproveché las rebajillas y me pillé esta. Los colores son súper fuertes. Mirad. El azul así eléctrico. El fucsia. La verdad es que este es súper alegre. Las cosas como son. Por aquí tengo esta. Que esta me parece súper bonita. Esta fue una ganga de estas de Última Hora de Zara. Y vamos, triunfue la verdad. Me encanta. Es así súper voluminosa. O sea, como súper grande. Me encanta la verdad. O sea, es preciosa. Luego también me da coraje. Porque no os puedo enseñar otra que tengo súper parecida. Era como esta. Pero de otro estampado. Que me regaló mi hermana. Y esa la tengo que tener en algún bolso de la playa seguramente. Porque no la encuentro. O sea, y yo no pierdo nada. O sea, que en el bolso de la playa o alguna cosa de esa tiene que estar. Así que cuando la encuentre os la enseñaré por stories de Instagram. Que os lo dejaré por aquí el perfil. Por si queréis echar un vistazo. Y vamos con otra. Por aquí tengo esta. Que me parece amor, odio total. Y ahora os contaré por qué. O sea, en cuanto al estampado. Me parece súper bonita. Como veis tiene piñas así súper chulas. Y luego el fondo resalta mogollón. O sea, hace que las piñas resalten mogollón por el fondo blanco. La amo porque el color. Vamos, o sea, porque el estampado es precioso. Con las piñas y todo eso. Me parece súper bonita. La verdad es que esta me gusta mucho. Pero lo que odio de esta felpa. Es que es súper, súper incómoda. O sea, es la típica rígida. Súper difícil de que quede. O sea, tal y como quieres. Y luego soy súper blanquita de piel. Entonces, al tener el fondo blanco. Es que con mi piel como que no va mucho. Así que. Porque claro. Ahora me estoy viendo maquillada. Con los efectos y eso que le pongo. Pero evidentemente la realidad es que estoy más blanca que la leche. O sea, yo siempre lo digo. Así que. Pues no me resalta nada en la cara. Cuando me la pongo. Así que 50% me encanta. 50% Esta es de hace muchísimos años. Y esta la pillé en Oysho. Que recuerdo que había un bikini a juego. Pero no me lo pillé. Solo me pillé la felpa esta. Que mirad. Es súper ancha. O sea, es mogollón de ancha. O sea, súper, súper ancha. Lo que pasa que a mí así no me gusta ponérmela. Me gusta ponérmela pues así más finita. Más o menos así. Me encantan los cuadritos así. Bueno, en general me encantan los cuadros. Si visteis el anterior vídeo sabéis que salieron muchos cuadros verdes. Tanto en el paño como en la camisa. Esa que os enseñé. Preciosa. Y pues por supuesto también lo tengo en amarillo. Que por cierto, el bikini me quedé con las ganas de comprármelo. Pero no recuerdo porque no me lo pillé. No sé si es que no había mi talla. Si es que no me quedaba bien. No sé. Pero el estampado me flipa la verdad. Siempre me ha gustado este tipo de estampados así. De cuadritos, en colores y todo eso. Vale. He terminado con la sección de verano. Pero me he dado cuenta de que podría haber una sección más. Por incorporar aquí. Que sería la deportiva. Porque mirad. Me he encontrado esta felpa. Que como veis es de Nike. Y esta la compré en decarlón. Pues eso. Para hacer deporte. Para ponérmela. Que no me estorbaran los pelillos cuando hiciera deporte. Así que. Bueno. Pues tengo esta también. Que lo cierto es que no le doy apenas utilidad. Yo creo que es que. Vamos. No me acordaba. La tenía ahí en el fondo. O sea que. En verdad viene bien para ahora que tengo el pelo corto y todo eso. Así que no sé. Igual la saco y le doy más uso de lo que. Vamos. Que lleva sin darle uso la tira de años. De hecho yo creo que esto me lo he llegado a poner un par de veces nada más. Pero bueno. Voy a darle una oportunidad. A ver si me la pongo ahora que estoy intentando andar. Y con la bici y todo eso. A ver si por lo menos le doy un poco de utilidad. Porque si no. Está aquí la pobre. Vamos. Y yo creo que ya hemos terminado por hoy. Porque lo que estoy viendo por ahí ya son cosas que no tienen sentido enseñaros. Porque bueno. Son felpas como estas de aquí. De cuando era Inanna. La típica celeste de rayitas. Normal y corriente. Mirad que pequeñita la cabeza. Cuando era pequeña obviamente. Ya sabéis que lo guardo todo chicas. Pero bueno. Que eso sería todo por hoy. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Déjame por aquí abajo en comentarios cuál ha sido tu diadema o felpa favorita. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo o dos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.